Por una nación de mujeres mexicanas sin miedo, proponemos aumentar las penas de 10 a 40 años agresores de mujeres. En el caso de feminicidios, cadena perpetua a los culpables. Crearemos Prodemo, protección de los derechos de las mujeres, que en tiempo real podrá recibir denuncias y actuar de forma rápida en la prevención y combate al tráfico y al abuso de mujeres y menores. Crímenes físicos, morales y cibernéticos contra las mujeres. ¡Ni una menos! Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota por las candidatas a diputadas federales del PAN.